¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro de nueva cuenta, ya segunda ocasión, con Kenia Enríquez. Es tres veces ya campeona del mundo en boxeo y pues ya está aquí de nuevo. Pero ahora traigo un premio que es tu cinturón, ¿verdad? Es tu cinturón, amiga. ¿Cómo estás? Contenta, gracias por el espacio. Siempre un gustazo verte. Y qué mejor que regresé con lo que prometiste. Con lo que prometiste. A ver, no se ve en la cámara, ¿eh? No se ve. A ver, enséñalo, enséñalo. Presúmelo, presúmelo. Aquí va, aquí va. Este es precioso. Más arribita, más arribita. Ahí está, mira. ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Espérate, espérate. Y también te traje algo a ti. Ah, también. Los calcetines, mira, mira. Ah, mira, ahí está. A ver, a ver, vamos a ver los... ¿Qué los sabrá? ¿Qué los sabrá? Los calcetines oficiales. Sí, sí, sí. Recuerden que estoy ahorita haciendo mi emprendimiento para apoyar mi campamento. Ahorita tengo sudaderas para el tiempo frío y como me gustan un chorro los calcetines, pues mira. Sí, 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 mira. Ahí está. ¿Qué hubo? Algo bien para que andes con el estilo. Algo bien para que andes con el estilo. Pedirme al gym acá. Kenia. Que ya te vi, que le pegas a las pesas y todo. Ya me veía en la cámara y es parecido. La verdad ya decía, hombre, ya me veía como sapo ahí. Con mucho sobrepeso. Pues sí. No, mami, déjame los enseño a la cámara. Mira, estos son otros. Ahí está. Y bueno, ahora pueden encontrarlos en Alto Boxing aquí en Tijuana. Ya tenemos locación. Ah, ya estás en local y toda la cosa. Sí, sí, sí. Esto, ¿qué? ¿Los vendes y te ayuda de qué forma? Pues de que puedo pagar mi nutriólogo, puedo pagar mi comida, puedo pagar mi transporte, puedo pagar muchas cosas porque recordemos que ahorita soy la número uno libra por libra, al igual que el canelo, pero no tengo los millones del canelo aún. Es lo que falta, pero para allá vas, amiga. Claro, claro. Pues bueno, la primera entrevista que hicimos, pues hablamos poquito de ti. Estabas preparándote para la pelea, para tu tercero. Bueno, ahora para tres veces campeona del mundo. Me trabo poquito. Tres veces campeona del mundo. ¿Cómo te fue? A ver, ¿cómo estuvo esa pelea? Cuéntanos, a ver. Creo que sí, no, no, yo sé. Estaba muy nerviosa. Como te lo dije, iba con una rival muy buena. Cuando yo apenas iba comenzando, ella ya iba a Japón por su primer título, entonces era una leyenda. Y todo apuntaba a que era la menos favorita, a pesar de mi juventud y del talento que tengo, porque ella era una institución y fue una pelea al parecer más fácil de lo que imaginaba, porque traía una presión increíble entrenando, entonces dio resultados. En cuanto entré, supe que era mía, la agarré a la distancia. Ah, ¿sí lo sentiste? Sí, sí, sí. Estábamos ahí el primer intercambio y dije, ya eres mía, la distancia, el poder. Y conforme fueron pasando los rounds, se desesperó, empezó a ser un poco barrullera, pero pues siempre hay alguien que le saca lo mismo. Entonces me aventé y mira, el resultado ahí está, decisión unánime y consigo mi tercer título del mundo. Felicidades. De hecho, eso hablábamos, ¿no? La vez pasada de que tú sentías, puedes sentir a tu rival, si vas a sentir que vas a ganar o tú la sentiste que sí. Sí, no, desde el primer momento ahí fue. ¿O se devolaba? Sí, dije, no, pues me golpeó y dije, no pega tan duro como imaginaba. Entonces, cuando no pega tan duro como imagina, pues ahí voy con toda la confianza y la determinación porque me pueden golpear, pero no es tanto. Entonces, yo sé que traigo la onza en las manos, así que con esa confianza y la preparación, se hizo la misión. La machaca. ¿Cómo se llama la con la tú? Y ves la roca, Samuel. Y ves la roca, sí, la roca, la roca. Dices que eras fan de ella, ¿verdad? Pues sí, yo la veía. O sea, el boxeo femenil en México, la primera generación fue Jackie Nava, Ana María Torres, la Barbie Juárez. Yo me considero la segunda generación y ella también pertenecía a esa generación. A la segunda. A la primera. A la primera. A la primera. Entonces, yo la veía igual que a las grandes pioneras de este deporte, pero wow, fue un sueño estar ahí arriba enfrente con ella. Y verme tan sobrada en ese momento fue increíble. Solamente me demuestra el potencial. Después de esta pelea, me posiciono como la número uno, libra por libra, al igual que el canelo, ¿te imaginas? Eso está bien padre porque soy lo mejor de lo mejor. Alguna vez solo quería ser campeona y ahora de todas las peleadoras que existen de todos los pesos, soy entre las primeras. ¿Te lo imaginabas tú? No. O sea, ¿no lo visualizabas así tan...? No, 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 no. Yo no dimensionaba nada, solo quería tener el título y después de eso viene la gloria y vienen más cosas. Imagínate estar por encima de Amanda Serrano, que ella es siete veces campeona del mundo en siete diferentes divisiones, al igual que Manny Pacquiao y tú estás por encima de ella. O de Clarissa Shields, que es una medallista olímpica que tiene una carrera también en MMA y que es tan mediática y tú estás por encima de ella. O de Keri Taylor, que es esta irlandesa que ha dado una pelea en el Madison Square Garden con Amanda Serrano y eso nunca había pasado. Entonces, de estas leyendas, de estas mujeres tan poderosas y fuertes, yo estaba ahí, ¿no? Fue un orgullo y un honor y hasta ahorita pues voy con la bandera de más trabajo para que así siga, ¿no? Porque lo difícil no es llegar, es mantenerse. Sí, porque sigues entrenando. O sea, yo sigo tus historias y todo y lo que le sigues dando duro y duro. Sí, no, pues ahorita tengo muchos retos importantes ahí en el gimnasio. Tenemos, acaba de llegar Cosmín, un rumano que fue a Juegos Olímpicos, que es peso minimosca. Entonces, la competencia está buena y ¿por qué no aprender de ellos? Ahorita no le he soltado. Iba, tenía fecha el 9 de diciembre, pero me la pospusieron para enero, pero no le voy a aflojar a nada el entrenamiento porque en enero puede ser que vengan muchas oportunidades. Esto me abrió muchas puertas. Ahora estamos hablando de que puedo pelear en minimosca, otra vez volver a bajar a la división, esforzarme un poquito y o también subir a la super moscas que son 115. Yo estoy en 112 y esto significa que voy a tener que ser muy consciente con la comida, a las fiestas de navidad. ¿Quieres subir de peso o quieres bajar? Cualquiera de las dos. O sea, mira, estoy en, si tengo tres divisiones y me permiten ir a disputar un título con cualquiera de ellas, yo creo que hago el esfuerzo de subir, de bajar, de mantenerme con tal de hacer historia porque al final del día el sacrificio vale la pena. ¿Qué se te hace más fácil o difícil? ¿Subir o bajar? Yo creo que bajar porque si no, imagínate tener que bajarle a la comida, tener que estar viendo tanto placer por todos lados con esos platillos, vas con tu mamá y ya preparó lo más rico del mundo. El 9 de diciembre, navidad y las comidas y todo. Pero fuerza de voluntad, al final eso es lo que eres eso. Si te puedes abstener de todas esas situaciones, ya ganaste porque la fuerza de voluntad se va incrementando cuando dices que no amas cosas y eso te da confianza, eso te da seguridad. Andas con el pechito así alzado, andas en otro rollo y en este momento que estoy compitiendo, que estoy entre las mejores, creo que tengo que ponerme en esa posición, abstenerme de todo. Es que no nada más es, ah, te subes al ring y ya. O sea, es la vida de fuera del ring, la comida, abstenerse, ahora sí que vicios y todo eso, ¿no? O sea, tienes que estar siempre alineada en tu vida fuera del gimnasio. Pues ya lo vimos, con grandes leyendas como Julio César Chávez, él porque ahorita no le está, no está aceptando al Canelo, que el Canelo hizo más que él, porque pues al final el vicio no lo hizo que se desarrollara más y aquí anda tirándole a todos, ¿no? Y así como él, ha habido muchos más que se van y se pierden en el vicio, se van desbalagando y no dan los resultados, sí son lo máximo, pero llega un momento que el cuerpo cobra factura y yo quiero, como lo dije la vez pasada, ser la Will Smith, aquí yo soy leyenda, sobrevivo ante todas, porque como lo he visto, he visto pasar tantas historias y aún faltan muchas, entonces no quiero quedarme con las ganas de nada, de que lo pude haber hecho mejor. ¿Te imaginas ser ahorita mi siguiente ambición, así, mi sueño, Guajiro, es ser la primer mexicana en toda la historia del boxeo femenil en unificar una división? ¿Y qué es unificar una división? Hay cuatro títulos importantes del boxeo, el CMB, OMB, AMB y la FI. Entonces, solo me faltan otros tres para hacer historia y mi nombre quedaría grabado con letras de oro y qué. Y vas por ellos. Sí, sí. Ya estás así enfocada, te traes un plan, o sea, ir por esos tres. Entonces, ahí estoy, en ese, apuntándole, tirándole bien alto para pegarle, porque ya me he dado cuenta con estos resultados, con esto en la realidad de que se puede. Se puede, pero, ay, va a costar muchísimo. ¿Tu familia te acompañó a tu pelea? Sí, sí, mi hermana que también pelea. Ahí estaba mi sobrinita, estuvo parte de mi equipo, mi amigo Miguel Galán, que siempre ha estado parte de mi esquina, mi equipo completo, mi entrenador, el segundo Armando, Alberto, el Jaguar Gutiérrez, Fernando Fernández. Entonces, fue un acompañamiento. Todo fue perfecto esa noche. ¿Qué te dijeron ellos? O sea, ellos en su perspectiva, porque lo estaban viendo, pues, obviamente, afuera, ¿qué te dijeron ellos? Como que, ah, que te veías como, que te veían, que sabían que le ibas a ganar, o te veían nerviosa, o qué, ¿cuál fue su visión de ellos? No, desde que empezó fue, esta pelea es tuya, no te desconcentres, estás haciendo bien las cosas. Ya como en el quinto round me empecé a enojar porque me jalaba, me aventaba, de repente ya me traía a sopapo con la cabecita. Sí, estuvo muy, muy enredadita la pelea. Y fue de, si te pierdes, vas a perder esta pelea. Así que concéntrate, mantén tu distancia. La verdad que son muy buenas guías. Eso creo que es parte del éxito de todo deportista, escuchar a quien eliges darle la responsabilidad de guiarte, porque es muy difícil encontrar gente que te guíe en esto, ¿no? Porque todo mundo, tenemos un don, pero no todo el mundo ha elevado el nivel. Y ahorita, como lo mencioné en el programa pasado, está en uno de los mejores gimnasios de Tijuana con gente bien capacitada. Imagínate, en ese mismo, en septiembre, gano yo el título. Un día antes, un compañero estaba yendo a Canadá. Yo, el 9, estaba en La Paz. El 10, estaba disputando otro título aquí en Tijuana. Entonces, estábamos puros leones. Estamos puros leones en ese gimnasio. Es importante traer buen equipo, ¿verdad? O sea, creo que eso hablamos la vez pasada también, ¿no? La importancia del equipo y que no tienes que tener, pues, también, imagino, pues, escuchar a tu entrenador, ¿no? Y a todo tu equipo, los consejos que te dicen, ¿no? O sea, ellos saben cómo te están guiando también. Claro, no, si no escuchas, no lo vas a lograr, no vas a lograr nada. O sea, no puedes tener ego acá. No, pues, ¿qué te dije la vez pasada por el ego? Me he privado de muchas cosas, principalmente de adquirir el conocimiento con mi papá. Entonces, ya aprendí de esa situación. Ahorita es enfocarme con esto. En febrero tengo otra vez la quinta edición de mi torneo anual que lleva mi nombre, Impulsando el boxeo femenil amateur. Porque desde la primera vez que me coroné campeón en el 2014, volteé hacia atrás a ver a esas niñas y a impulsarlas, tener un espacio como no somos muchas. Creo que faltan estos espacios donde también se puedan desarrollar la siguiente generación. Porque hay muchas. En el 2015, febrero, el 2014 ganó mi título. En febrero, en el 2015, hago mi primer torneo. Y eran tan solo 16 niñas compitiendo de Tijuana y sus alrededores. El siguiente año fue el doble. El tercero fue más. Y ahorita, en la última cuarta edición, fueron como 50 niñas. Fueron muchas peleas y algunas de ellas ya son profesionales. Ahorita ya están como prospectos tirándole para ser campeonas. Entonces, qué bonito es poderle regresar al boxeo lo mucho que me ha dado. Porque creo que gracias al boxeo, soy esta persona y vivo orgullosa. Tengo muy buenos valores. Vivo una vida digna de vivir. Y estoy de verdad contenta con esto. En tu prime, como se dice. Estás en tu mero mero, ¿verdad? La verdad que sí. Y es la edad, creo que cuando maduras también mentalmente, empiezas a ver las cosas diferentes. Y entiendes que este es tu trabajo, ¿no? Porque a veces la gente me pregunta, oye, ¿y boxeas y nada más vas y entrenas? Sí, pero hago ocho horas como tú en tu trabajo, pero separaditas, ¿no? Ocho horas. Sí, y por eso me ven tan, como haciendo tanto ejercicio en mis historias. De la mañana me levanto a correr. Un coronado y que andabas también. Sí, sí, no, me aventé. Ahorita quiero mejorar mis tiempos en la corrida. Así que estoy midiéndome lo más que puedo. Di una vuelta, jueves, viernes y sábado me fui a coronado. Los domingos estoy corriendo en el CREA con unos amigos. 15 kilómetros me aventé el domingo pasado. Me corro como uno, como uno y ando bofeado. ¿Cuánto duras? ¿Cuántas horas te avientas los 15? ¿Es corrido? Sí, no, corrido sin parar. Sí, sí, sí. Yo no agarro esa de déjame voy a ir al baño para descansar. Sí, 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 o cinco y luego al rato. No, 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 me aviento de tiro los 15 kilómetros. En esta vez iba seis minutos el kilómetro, hice una hora y alguito. La verdad que es retarte a ti mismo, ¿no? Dejemos a un lado que solo sea en el deporte. Es en la vida, ¿qué te vas a retar? Yo en este caso corro, pues me reto corriendo. Pero creo que todos deberíamos, pues, deberíamos. ¿Retarse? Sí, sí, pues es que a qué venimos a esta vida, ¿no? A experimentar y qué mejor llevarte al siguiente nivel. Qué difícil es pensar en que no vas a ver qué tanto puedes crecer o qué persona puedes lograr convertirte, ¿no? Tiene el ejercicio, tienes que estar enfocado y todo. Pues ya veo que ahorita, después de la pandemia, todos vimos que el ejercicio no nada más es para estar buenos o buenas. O bueno, te sacas. También requiere salud mental, salud física. Ahorita hay más conciencia con esta situación. Veo que todos de alguna forma se tratan de activar, ya sea corriendo, haciendo box o como tú, levantando pesas. Sí, se le nota. Se le nota. No, ya ha bajado de peso, amiga, mucha gente. Pero bueno. Es que tu entrenador, qué motivación, ¿no? Sí, no, pero sí, también acá ha sido campeón de baja. No, quién sabe. Ahí se va a enojar el vato, pero también ha sido algo de México, ha ganado. Pero sí, tienes que estar constante, constante. Al principio sí batallé. O sea, despertarme porque voy a las 7 de la mañana. Ahorita ya voy, de lunes a sábado voy. El lunes a sábado una hora, dos horitas. Y no, y sacar toda esa lluvia y químicos del cerebro te siente bien. Puedes tomar las cosas desde otra manera. En cambio, estás nada más comiendo pues esta comida procesada, comiendo azúcar, comiendo todo esto. Pues no tomas las cosas de buena manera, entonces. Y caes en depresión. Yo estaba así en depresión por lo mismo. O sea, por eso subí muchísimo de peso. Depresión, comiendo, pisteando, comida, valiéndome, pues valiéndome, comiendo mal. Y es que no entendemos, o sea, aquí hay, el cuerpo tiene cuatro cerebros. El lento cefálico, el que bombea la sangre, el intestino y nuestro suelo pélvico. Y el intestino es el que manda las señales al sistema nervioso. Entonces, si tú comes basura, piensas basura. Si tú estás ahí todos los días comiendo todo esto, llega un momento de que te sientes cansado, te sientes triste, tu espíritu se apaga. Entonces, ahí es donde viene la depresión, donde vienen todos estos problemas mentales. Aparte la genética, que todavía a veces no entendemos por qué me siento como me siento. Y pues yo, en mi caso, estuve yendo a terapia desde la pandemia. Mejoré esta situación. Tengo un psicólogo deportivo. Y ya platicando con mi papá. Mi papá tuvo problemas mentales desde muy niño. A él lo llevaron al psicólogo por imperatividad. Luego lo llevaron, le diagnosticaron el psiquiatra y no lo hizo. Entonces, viene en mi genética también eso. Y pues ahora tengo esa tendencia. ¿Qué voy a hacer? Ponerme a hacer ejercicio. Tratar de cuidarme de alguna manera. Y pues no quedarme con eso, ¿no? Es seguir el nivel y heredarle a mi siguiente generación. Porque algún día quiero tener hijos. Buenos genes, buenos pensamientos. Porque todo se hereda. Sí, sí, todo se hereda. Y como yo, o sea, el ejercicio sí, yo me he dado cuenta que sí es importante. Yo cuando estaba en mi depresión y eso, estaba totalmente bloqueado de la vida. Acá, Nijo, ¿qué traes? Sí, sí, sí. Llegó la alarma, llegó la alarma, llegó la ambulancia. O sea, yo estaba bloqueado y yo pues en mi depresión y eso, yo empecé a hacer ejercicio así, pues poco a poquito, poco a poquito. Y ahorita, la verdad, ya no me veo dejándolo. O sea, porque digo, no, hombre, vuelvo a caer en eso que estaba y no está, cabrón. No, y más de que te cuesta trabajo levantarte, pero te va a costar más trabajo verte en esa situación, de saberte que no te quieres levantar, de estar ahí. Y más de que las personas de tu alrededor se preocupan y dices, ¿por qué les voy a dar esta carga? Sí, sí, sí. No, y luego ya cuando uno empieza pues a bajar de peso y eso, se siente súper bien. Porque la gente te lo empieza a decir. Y a mí como, la verdad, sí me lo han dicho mucho. Ay, has bajado mucho de peso y eso. En el gimnasio, la misma bolita ahí, como tú, los que vienen invitados, que han regresado, me dicen, ay, has bajado de peso. Y se siente bien, la verdad, es como que, ay, pues sí, ¿verdad? Y más que nada yo veía mis videos, mis primeros podcasts. No, hombre, veía. Decía, ay, Dios, cuántas cámaras me pusieron alrededor porque la cámara engorda. Pero sí, aquí estamos dándole todavía. Pues ese es el punto. Al final no darse por vencidos en cualquier cosa que hagamos. Ahorita, en febrero, sigo mencionando esto. Es este torneo para todas las chicas que entrenan boxeo, que quieran competir. Voy a ir abriendo la convocatoria a final de mes. Y ahí voy a estar con ese proyecto todavía. Voy a seguir con mi marca. Y el año que viene va a ser mi año, el año de Tijuana. El año que viene es el bueno, sí. Sí. Ya, digamos, obviamente todavía falta mucho tiempo. Tú, digamos, cuando digas, ¿sabes qué? Ya me voy a retirar. ¿Qué te ves haciendo? Dijeras, quisieras ser entrenadora o qué dijeras tú. Ya estamos hablando de mucho, todavía no, todavía no, pero. Pues creo que entrenador es mucha responsabilidad. Me gusta repartir el conocimiento, pero me da mucho coraje ver que la gente no hace lo que debe de hacer. Entonces, invertir todas esas horas, no. Me veo más siendo una servidora pública, me gustaría mucho estudiar para poder cambiar de alguna forma este sistema. ¿Cómo es posible que una campeona del mundo que llevo 17 años boxeando no tenga una casa propia, no tenga una vida digna de ser vivida? ¿Cómo es posible que no tuvimos la educación con los contratos? Porque al final todos caímos en un contrato donde vendimos nuestra alma al diablo y terminamos pagando el precio muy caro, ¿no? Y yo creo que eso sería mi visión, verme como una servidora pública y realmente hacer un cambio. Ya ahorita estoy investigando sobre qué se puede estudiar, ciencias políticas, algo así, pero también me gustaría ser promotora en algún punto. Pues ya estoy empezando a promover con este pequeño evento amateur, ahora hacerlo profesional, Kenia Promotions, algo así, ayudar a los demás, porque al final el servicio siempre te llena el corazoncito y me veo haciendo algo así, me veo tal vez siendo juez, referee, pero entrenadora no. No, y más porque tengo un carácter. Ya me ha tocado, tengo una luna, tengo una luna que cada rato, ay, ya sé que me vas a chetear, ya subí la mano. Corrigiéndola, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, ¿y qué más? A ver, ¿qué más se viene? Cuéntanos de tus proyectos, mi queridísima. Pues ahorita es enero, empezar a ver con quién voy a pelear. Ah, ¿táye no tienes...? No, 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 pues es que mi división se puso muy buena. Yo estoy en la división de la 112, la campeona es Marlene Esparza, ella es de Texas, está con Golden Boy, con Oscar de la Hoya. Ella tiene actualmente dos títulos, el de la AMB y el del CMB, el absoluto, este es el interino. Entonces está la Chucky Alaniz, una argentina que posee el título de la OMB y también está ahorita, acaba de pelear Arely Musiño, una mexicana que ella, una leyenda aquí en México, ella acaba de pelear con Gabriela Fundora disputando su título de la FIP, lo pierde, Gabriela Fundora acaba de ser la campeona, entonces tengo tres nombres importantes y pues vamos a ver quién se atreve, ¿no? Porque ahorita veo que soy muy evitada, ahorita está la convención del consejo en Kazajistán, por aquel lado del mundo. Kazajistán. ¿Dónde es eso? De donde, Dios no piso, del otro lado del mundo y en esta convención pues va un representante de mi equipo para pedir la oportunidad directa con la campeona, ya sea Marlene, siendo Marlene Esparza y para ver qué pasa, ¿no? Pero ya la he etiquetado en redes sociales, ya le hablé a Oscar de la Oye, ¿no? No, yo estoy poniendo mi dedito ahí de, hey, aquí estoy, ahí campeoncita de papel, no puedes correr tanto tiempo, tienes que enfrentar a las mejores. Y veo que es como ahorita algo de, ya todo mundo cuida su récord, cuida el no perder, pero eso no nos da al final nada del día, ¿no? En el boxeo femenil está creciendo, entonces, ¿cómo lo vas a hacer crecer? Peleando las mejores con las mejores y dando grandes espectáculos. Y en este caso la campeona de Golden Boy pues me está evitando. Ahorita se tiene que hacer una revancha directa con la Argentina para ver quién gana entre ellas y ya la ganadora pues tendría que ir conmigo. Y ahorita pues también si no se da por ese lado esa oportunidad, ir a tocar la puerta con la FIP, que es otro organismo, que es Gabriela Fundora, una muchacha con un físico increíble como de dos metros. Dos metros, imagínate, pesa como cincuenta kilos y está midiendo uno ochenta, uno ochenta y tantos. Entonces está interesante. ¿Por qué crees que esta boxeadora que me estás mencionando no quiere enfrentarte? O sea, ¿es como que más por querer secar su título o les da como cierto miedo o qué vendría siendo? Pues piénsalo, tú estás en la cima del éxito, tienes el título, estás en la gran promotora, ¿por qué vas a querer perder? Y si ya sabes que la peleadora que está abajo de ti... Viene con todo, bueno, sí, sí. Y siempre mexicanos contra estadounidenses, ella es méxico-americana siempre, pero tiene el estilo americano que siempre predomina un mexicano. Un mexicano se muere en la línea y ella lo sabe, somos difíciles. Entonces es muy fácil deducir que el miedo no ande burro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, creo que te pregunté, es que ya no me acuerdo si te pregunté la vez pasado, ¿no? O Fallaki, no me acuerdo. El boxeo, ¿qué crees que hace falta para empujar más el boxeo femenil? Porque como el de hombres siempre está todo mundo, la euforia, siempre, ¿no? El de mujeres, ¿por qué crees que no está tanto como el de hombres? Pues fíjate que está muy interesante. Yo lo veía porque no había los espacios, ¿no? Las grandes carteleras de Sun, Mushroom, Golden Boy, solo tienen a una o a dos peleadoras. ¿Cómo es posible eso, no? Deberían tener muchísimas más. Entonces creo que esa es una cosa. La segunda es de que tal vez por una pelea de hombres metieran una de mujeres. Pero ahorita está pasando algo muy interesante. Están muchas peleadoras, grandes campeonas como Amanda Serrano, tratando de cambiar el juego. Nosotras peleamos a dos minutos, diez rounds. Los hombres pelean a tres minutos, doce rounds. Entonces ella ahorita hizo una pelea de doce rounds, de tres minutos, cambiando el juego. Yo creo que eso... Y sí la aguantó bien. Sí, tiró más golpes que un peleador en estos doce rounds. Rompió ese récord de más golpes lanzados. Entonces imagínate, la competencia sí cambió, el espectáculo sí cambió. Ahora después de eso, si se llegara a cambiar ese sistema, creo que nos vendría a un poco igualar el juego. Y ahí es donde sí, que sigue después de que se igualó el juego, pues hay que igualar las bolsas, ¿no? Sí, también te iba a preguntar, o sea, como Canelo y ellos que se llevan millones. ¿Millones? Pues imagínate, el último rival de Canelo se llevó ocho millones, ¿cómo no? ¿Ocho millones? Sí, sí, sí. Bueno, pero de esos ocho millones lo reparten entre todo el equipo y todo. Pues sí, pero de todos son millones. Dime si me gané ocho millones con esto, no, no, no. Mira, todavía traigo el mismo carrito, vivo donde mismo. Si te hubieras ocho millones ahí, préstame unos mil pesos. Es más, me hablas y, no, Rachis, no te veo. Ya, ya sé, yo no quiero ir para allá, vas a estar en los podcasts más chidos. No, 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 pero sí, ¿por qué será eso? Porque de que no hay tanto dinero invertido en el de mujeres como en el de los hombres. Pues como te lo dije la vez pasada, estamos en un México, principalmente que México es una de las potencias más importantes del boxeo femenil. Estamos en un México donde todavía la gente no se quita el prejuicio y después de eso ya a nivel mundial estamos hablando de que no se nos dan los espacios. Antes no había tantas peleadoras y ahora que las hay no hay tantos espacios. Ahorita solo Mushroom es el que más tiene peleas de mujeres que las ha estelarizado. Ahorita el sábado que viene, el 18 de noviembre, pelea Erika Cruz, una mexicana. Imagínate, acaba de pelear el 10 de septiembre y para noviembre ya está peleando y por una gran cartelera. Entonces solo es cuestión de tiempo. Al final el que persevera alcanza y ya me vi ganando mis millones. ¡Amiga! Claro, y si no me toca a mí, creo que le va a tocar a la siguiente generación. Estoy trabajando también por abrirle las puertas a los que siguen, ¿no? Porque en algún momento algo tiene que cambiar. Estamos haciendo lo mismo. Me pego la misma friega en el trabajo como un hombre. Me preparo en la mañana igual que él. Me pongo en mi dieta. Me disciplino con todo el proceso. Mi nutriólogo, mi psicólogo, la preparación física, el spa. O sea, el mismo proceso. Claro. Llevas todo igual. Y hasta a veces mucho mejor porque yo me doy cuenta que hago muchas cosas extra como mantener mi marca, como dar mis clases personalizadas. Y hay peleadores que tienen el privilegio de solo boxear y ni lo hacen bien. Llegan a enredar sus vendas al gimnasio. Les faltó la concha, el protector bucal. O sea, tú siempre vas preparada. No, yo soy esa niña de la mochilota que traigo mi toalla, traigo mi protector bucal y todavía mi cuerda, mis vendas enredaditas. Soy esa loca del mochilón. De hecho, un compañero, el vaquero Navarrete, que es uno de los 10 privilegiados. 220 campeones mundiales tenemos México. Y él es uno de los 10 que es tres veces campeón del mundo en tres diferentes divisiones. Una vez jugando se llevó mi mochila por todo el gimnasio. Y mira, aquí traigo el muerto, aquí traigo el muerto. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te estás levantando? Ahorita a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana te levantas. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿No es chiste? No, pues sí, y te duermes aquí ahora. O sea, sí estás muy estricta con tus horarios y todo, ¿no? Pues mira, el TikTok también me tiene acabando, acabando de dormirme tan temprano. Ahorita también eso es quitarte esa lluvia de químicos del cerebro. Ahorita estamos tentados por todas partes. Trato de dormirme 9 de la noche para poder rendir también que mi cuerpo se recupere. Pero como todos, a veces caigo a las 10, pero de todos modos me levanto porque tengo que pagar el precio de mis acciones. Estoy teniendo, pues, una vida muy disciplinada. Llevo dos años donde no tengo vida social, ¿no? Y me di cuenta después de este triunfo, no gano. Y dices, no, pues ahora sí a disfrutar tu vida. Pues, ¿para dónde voy? No tengo nada que hacer. Y a todos mis amigos los rechacé tanto tiempo que ya no me buscan. O sea, no es como que hay un fin de semana vas a andar en el centro acá. No. En los bares ni nada. No, no. Bueno, pues, si me invitaron, sí, pero como te dije, ¿no? Ya tuve tan limitada esta vida social que llegas a cansar a las personas. Y este es un camino muy solitario. Entonces, veo que te toca. Te toca pagar el precio del éxito a lo que tú quieres, ¿no? Y en este caso, pues, yo quiero ser la mejor y me toca pagar el precio con estar solita la mayor parte del tiempo. Y que a pesar de ya haber ganado y tener mis días libres, pues, no tengo muchas opciones, ¿no? Pero al final todo va a valer la pena, ¿no? Depende desde dónde veas esta soledad. Si la agarras con el, ay, me tiro el piso, estoy sola. Triste, sí, sí. O la agarras de, claro, es que ahorita mi prioridad es enfocarme en mí, crecer más, poder crear una persona que valga la pena conocer, ¿no? Y eso está, es un trabajo bien duro. Y te gusta, o sea, es algo que disfrutas, ¿no? Es un proceso que disfrutas, imagínate. Ay, claro. Imagínate tener que ir a trabajar ocho horas en algo que no me gusta. Tener que ir a soportar gente que a veces... Una empresa o algo. Sí, no, y gente que a veces no está feliz en esas empresas con lo que están haciendo y tú tener que cargar con todo. Creo que esa no es una buena vida. ¿En algún momento llegaste a trabajar? ¡Claro! ¿Sí? ¿En una empresa o algo? No, no, sí, claro. Sí, yo le he pagado mucho a este sueño para que él me pague y aún no me paga, ¿sabes? Cuando yo comencé ya a mis 18 siendo profesional, pues, me empecé a trabajar en call center. Trabajé. Dime, ahorita, ¿en cuál trabajaste? ¿En telewista? No, 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 acá por la ermita, por allá era de Telcel, atención a clientes y luego vendiendo planes también. Era lo peor. Claro, porque mira, tenía que levantarme a las cuatro y media de la mañana, irme a correr y después de ahí entrar a las seis. De las seis salía a las dos y de las dos tenía que irme corriendo a entrenar y de entrenar todavía tenía que ir a listar mis cosas, hacer mi comida, lavar mi ropa, servirme. Y al otro día. También trabajé en Easy vendiendo. No, ¿en serio? Sí, sí, vendiendo planes. Pues, ahorita he meseriado. Le he hecho a todo para pagarle al sueño. Al final no le tengo miedo al trabajo y más porque, pues, todo esto, mira, ¿a dónde me tiene? Aún sigo trabajando en muchas cosas. Pero mínimo, ya estás trabajando en algo que disfrutas. Sí, la mayor parte del tiempo porque también es medio complicado esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, ya no estás en call center. No. Yo estuve en call center y yo caí en depresión cuando estuve en Televista. Dije, no, hombre, me estaba deprimiendo, gacho, gacho. Pues, es que son diez, ocho horas estar ahí sentado. Sí, llamada tras llamada. Tú casi, casi por el teléfono. Te lo juro que soy tan competitiva que me retaba. Decía, voy a marcar cien veces. Cuando me decían que no, me ponía más de, ¿por qué no? Mire, el plan le va a costar cincuenta centavos. Hice divisiones de ver cuánto podía hacer, ¿no? Era muy creativa y más porque necesitaba el dinero para poder pagar esto, ¿no? Mis primeras bolsas fueron, pues, simplemente mi debut fue de cinco mil pesos. ¿Cuánto te alcanza? ¿Para qué te alcanza con cinco mil pesos? Un mandado y ya. La primera vez que cobré mi primer bolsa por el debut, le compré un par de tenis a mi papá, un par de tenis a mi hermana y un par de tenis para mí y se fue. No me alcanzó para nada. Entonces, tenía que seguir trabajando para poder los camiones porque, pues, yo aprendí a manejar. Ya compré mi primer carro hasta los 21 años, imagínate. Tenía que andar en el camión, andar en esta situación. Entonces, cuesta dinero. Tijuana es muy caro, la verdad. Sí, sí, es carísimo, la comida, la renta, todo, ¿no? Yo sé. Entonces, y ya luego que te vuelves responsable tener que pagar una renta, tener que pagar tu casa, tener que pagar todo lo que va dentro de la casa y luego tener que ayudar a tu familia, no, está muy complicado. Y tu alimentación también, ¿verdad? O sea, no es como que vas a ir a comer un McDonald's, o sea, es una alimentación limpia, imagínate. Sí, ¿no? Pues, como lo mencioné, ahorita estoy consumiendo carne de crianza dinde. En aquel entonces no estaba tan educada y preparada y sí me comía mis taquitos de birra, sí comía cualquier cosa, pero vas entendiendo, ¿no? ¿Te traían la carne de Guadalajara o dónde me han dicho? Sí, 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 sí. Sí, un saludo para Indómitus, mi patrocinador oficial. Ahí está, un saludo. ¿Usted ahora sigues con ese plan alimenticio? Sí, 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 claro, ¿no? Somos lo que comemos y yo quiero ser la persona más sana. Tengo un plan ahora, un propósito de perdurar mi cuerpo 90 años, ¿no? Suena bien ambicioso porque Dios te va a llevar donde, cuando tú quieras. Aquí te pueden atropellar aquí afuera, ¿no? Pero mi propósito es cuidar mi cuerpo y veo que hay gente loquísima que lo está haciendo, rejuveneciéndose. La ciencia ha avanzado muchísimo. Ahora puedes hacerlo, entonces, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Bueno, entonces, en enero se viene la siguiente pelea. Estamos esperando a tu oponente, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, ¿quién va a ser mi víctima, mi siguiente víctima? Tu siguiente víctima, exacto. Oye, ¿Tijuana? ¿Qué onda? ¿No vas a pelear aquí en Tijuana? No, 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 no. Pero pelea a mi hermana el 16 de diciembre aquí en Tijuana. Creo que va a ser en el Gran Hotel, así que no me van a ver a mí, pero pueden ir a ver a mi hermana. Ella ahorita es la número cuatro del mundo. Está a un paso de disputar un título mundial. Ella tiene 27 años, lleva 26 peleas, creo, y es buenísima. Entonces, si no tienen la oportunidad, si tienen la oportunidad el 16 de diciembre, vayan, apoyen al talento local y vean que hay calidad aquí en Tijuana. ¿Pudiera llegar el punto donde pelearas con ella o no? No, fíjate que eso todo el mundo lo pregunta, porque nos han visto tirar sparring y como hermanos, ya hay confianza, ya hay ciertas riñas. Entonces, ¿qué onda? No, hay una regla donde los hermanos no pueden pelear. De hecho, hay dos hermanos de peso completo, los Klitschko, unos rusos, donde uno tenía unos títulos, el otro tenía los otros dos porque estaban en la misma división. Y cuando le ganaban a su hermano, el otro iba y cobraba venganza, agarraba el título y así se la llevaron. Entonces, no. Entre primos creo que sí se puede, pero entre hermanos no. No, y es que imagínate. No, ya sé. No, y más de por el hecho de que mi papá es el entrenador de mi hermana, ya veo ahí en la esquina contraria a mi papá. ¡Eh, jefe, no le diga nada! No, o sea, sí es como una regla que no se puede entre hermanos. Sí, sí, no, no, entre hermanos no. Pues bueno, mi queridísima amiga, ¿algo más que le quieras agregar aquí al podcast antes de cerrarlo? Ay, pues nada, que espero que el siguiente año debute mi hermano también. También. Ya ahorita... ¿Cuántos hermanos tienes? Son ellos dos. Ok, dos y tú. Y los demás, que ahí los voy conociendo, mi papá. ¿Qué te puedo decir? Salió otro, ok. Sí, ¿qué te puedo decir? No, ahorita ya me dijo, hey, quiero ser profesional y yo, tienes 17. Pero es que tú debutaste a los 18. Pero tú empezaste a entrenar desde muy chica, ¿no? Sí, claro, ¿no? Él era un niño rata y ya después cambió su vida a hacer deporte. Creo que es enfocar esa energía, ¿no? Y ahorita, pues espero que el año que viene mi hermano debute, venga toda la gloria y el éxito para mí y para mi hermana. Y pues nada, solo que me sigan en mis redes sociales y vean que el querer es poder, porque al final eso es lo único que quiero representar, de que los sueños sí se hacen realidad. Y lo vemos simplemente tangible aquí, este precioso, la verdad. A ver, súbelo poquito, súbelo poquito más para que se vean. Miren, chicos, la vez pasada estábamos hablando para ganar ese cinturón y pues ahorita ya lo tienes. Pero bueno, los sueños sí se hacen realidad, así que síganme en mi página de Instagram, en mis redes sociales, en Facebook, en todas partes. Y compren sus... Claro, los calcetines y también estos suéteres, ahorita que está haciendo frío, si quieres darle un detalle a alguien, chingón, mira, ve, 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 ve. Ahí está, viene con todo y cadenita. Eso no, eso no dices. No, no alcancé el presupuesto. No, pues, Kenia, muchas gracias por haber venido. ¿Tú redes sociales sí las dijiste? No, nomás dijiste... Kenia Enríquez con doble Z al final. Ahí está, para que te sigan y para estar atento a tu próxima pelea, que yo sé que vas a ganar, que eres chingona, ya vas a regresar otra vez al podcast. No, te voy a llevar, te voy a traer aquí todo. Sí, todo, cada que ganas tienes que venir aquí o antes de pelear también, para ahí, para darle difusión a tu pelea y todo. No, muchas gracias por el espacio y de verdad que vendré con más de esto. Vamos al rato acá lleno de cosas. Ojalá, ojalá. Pues bueno, amiga, muchas gracias de nuevo por haber venido al podcast ya por segunda ocasión. Muchas felicidades por tu cinturón, mira. Este precioso. Y pues, listo, amiga, listo. Pues, gente, muchas gracias por haber escuchado el podcast en The Follow y nos vemos en la próxima. Chido.